Continuamos desarrollando las noticias. Señoras y señores, recuerden comunicarse al 092-340-533, la línea de comunicación directa con Artigas Televisión Canal 3, en esta semana de celebración. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, estaremos celebrando los 54 años de Artigas Televisión Canal 3, aquí en tu casa, por supuesto, en tu canal, el canal de todos. Así que sean ustedes bienvenidos desde ya a esta semana de celebración. Ahora vamos a conocer los hechos más relevantes de este lunes en el ámbito policial en todo el departamento. Hechos de destaque en el ámbito policial en este lunes son Operacional 1, seccional primera, daños. En horas de la noche del día viernes, un desconocido ingresó al interior de un comercio ubicado en calle Garzón, esquina 18 de julio, mediante daños en puertas de acceso y fondo del local. Al verse sorprendido, huyó del lugar. Fueron constatados los daños realizando policía científica a relevamiento correspondiente. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Son Operacional 1, seccional primera, hurto de motocicletas. El día sábado, 12 de los corrientes, en horas de la madrugada, fue denunciado el hurto de una motocicleta marca Winner modelo Twist 110 centímetros cúbicos, matícula GS892, y documentos que estaban en el baúl de la misma, sustraída desde frente a una finca ubicada en calle Misiones, donde se encontraba estacionada. En otro hecho, en horas de la madrugada, desde una finca ubicada en calle General Flores, hurtaron una motocicleta marca Jumbo modelo Max 110 centímetros cúbicos, matrícula GAM162. Se investigan los hechos. Dirección de Investigaciones, Delitos contra la Propiedad y las Personas, Daño en Interior de Vehículo. En horas de la madrugada del día sábado próximo pasado, fue conducido e ingresó detenido por disposición de la señora fiscal letrado departamental de Artigas, de segundo turno, un masculino que ocasionó daños en un automóvil marca Ford, modelo Fiesta, que se encontraba estacionado en calle Sarandí, esquina José Pedro Varela. Policía científica trabajó en el lugar. Posteriormente, por disposición de la señora fiscal letrado actuante, fue puesto en libertad. Disparos con arma de fuego, una persona resultó condenada. En horas de la madrugada del día sábado 12 de Los Corrientes, fue conducido desde un rancho de madera con puerta de nylon existente al fondo de una finca ubicada en Avenida Baltasar Blum, un hombre de 32 años de edad, luego que él mismo realizara un disparo con arma de fuego hacia un grupo de jóvenes que se encontraban cerca del lugar, incautándose entre sus prendas de vestir, un cuchillo de 20 centímetros de hoja, cabo de madera, carente de marca, y en el rancho una escopeta calibre 7 milímetros, sin la culata, carente de marca con una vaina. En el hecho trabajaron, en conjunto, efectivos policiales del Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas, GRT, BDT y Policía Científica. Enterada, la señora Fiscal Letrado Departamental de Artigas dispuso que el conducido ingresara detenido y continuaran las actuaciones. Culminadas audiencias, en sedes fiscal y judicial, la señora juez letrado de primera instancia de cuarto turno de Artigas hizo lugar a la solicitud de formalización contra el imputado José Luis Silva Brum, poseedor de antecedentes judiciales por la presunta comisión de un delito de porte de arma de fuego por reincidencia, un delito de disparo de arma de fuego, un delito de tráfico interno de armas en concurso formal y por sentencia, lo condenó a la pena de 11 meses de prisión con descuento de la detención cumplida, siendo de su cargo las accesorías legales de rigor, artículo 105, literal E del Código Penal, dirección de grupos de apoyo, GRT, hurto en la vía pública, un adolescente y un joven de 19 años de edad conducidos, en coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental, tras denuncia de hurto mediante arrebato de un teléfono celular marca iPhone perpetrado en horas de la noche del día sábado en zonas del Paseo de los Feriantes, en perjuicio de una femenina mayor de edad, efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT, mediante patrullas localizaron a los autores del ilícito, un joven de 19 años de edad y un adolescente de 17 años, ocultos entre malezas en campos próximos a Avenida Baltazar Brun. Enterada la señora fiscal letrado departamental de Artigas de segundo turno, dispuso que el mayor ingresara detenido el adolescente fuera entregado a un responsable en calidad de emplazado a concurrir a la sede judicial hoy lunes 14 a la hora 14 con asistencia letrada. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. de la Propiedad y las Personas.